La revista semanal es un programa dedicado para ustedes y esta mañana tengo aquí a mi lado a Paola, quien ustedes ya la conocen porque ella está participando en el reto Ponte en Forma para el Verano. Esta mañana la conoceremos en una nueva faceta. Bienvenida Paola. Muchas gracias Gisela. Bueno, esta mañana sí que nos vas a deleitar con un baile que se conoce como Che Cumbia, es un baile folclórico originario de Colombia. Paola, cuéntame, ¿a qué edad empezaste a bailar? Yo empecé a bailar desde los 11 años, empecé en un grupo folclórico colombiano y de ahí empecé ya adquirí experiencia y pues aprendí muchos bailes. Cuéntame, ¿qué tipo de bailes aprendiste? Aprendí el joropo, el mapalé, la cumbia, entre otros muchos más. Ok, ese baile Che Cumbia que nos vas a demostrar el día de hoy, ¿de qué parte de Colombia es originario? Háblame un poquito acerca del baile. El baile Che Cumbia es de la costa caribe de Barranquilla, pero, o sea, es originario de Barranquilla, pero se conoce en todo Colombia. Ahora los dejo con Paola, quien nos va a deleitar con este hermoso baile folclórico Che Cumbia. Gracias. 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 Felicitaciones, Paola. Me has dejado sorprendida con ese hermoso baile y ese tremendo movimiento de caderas Vas a tener que darme unas clasesitas Muchas gracias Gisela, primero que todo por haberme invitado al show Y cuando quiera yo le enseño esas clasesitas Bueno, entonces eso viene Y ahora quiero pasar con el segmento para caballeros Toni y Ramón Pero eso no quiere decir que ustedes las señoritas dejen de verlo Porque tienen muy buenas opciones para regalar a su pareja Veamos